No... No... Adrián Uribe defiende a Cassu, pero reprueba que su esposa haga lo mismo en revista. Luego que Cassu diera mucho de qué hablar al posar muy sexy para una revista de caballeros, a pesar de estar embarazada, la prensa no tardó en cuestionar al comediante Adrián Uribe sobre su opinión al respecto. Y una mujer embarazada siempre se va a ver hermosa y puede hacer lo que se le entoje. Sin embargo, la cosa cambió cuando le preguntaron si permitiría que la madre de sus hijos hiciera lo mismo estando embarazada de su segundo bebé. No... Híjole, pues no sé. La verdad... No, la verdad no sé. No te sabría decir ahorita. Claro que viéndolo desde lo personal, todos notamos que Uribe se asustó de tan solo imaginar que su mujer pudiese exponerse de esa manera. Aunque bueno, finalmente el comediante dijo que sería un tema que tendría que discutirlo en pareja. Pero lo único que puedo decir es que... Nunca hay que decir de esa buena bebé, pero sería un buen tema de conversación. Es evidente que le preocupa la exposición y el impacto que podría tener en su relación, pues no solo se ganaría una ola de halagos para su esposa, sino que además las posibles críticas o situaciones incómodas. Y hablando de caso, nos dio una falsa alarma este fin de semana, luego de que Nodala abandonara un show para ir a verla pensando que estaba por dar a luz. Pero resultó que eran contracciones habituales y aún habrá que esperar unos días más. Por otro lado, también se destaca que Uribe está cumpliendo muy bien su rol como padre, ya que se ha llevado a su pequeña Emily de viaje sin la asistencia de la madre. Es reconfortante ver cómo se involucra activamente en la crianza y el cuidado de su hija. Estoy nervioso de que no se me vaya a olvidar nada. Traigo hasta una lista pañalera, pañales, biberón. Cabe mencionar que recientemente pudimos presenciar la emoción de Adrián mientras peinaba su retoño. Aunque le costó trabajo, el resultado fue óptimo, demostrando su dedicación hacia su hija. Y es que sin duda el mundo de la farándula nos sorprende cada vez más con situaciones inesperadas. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo desenmascara a Ana Ferro la ex empleada de Fernando. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.